Hola queridos suscriptores del canal Libros de Sombra y mi TikTok Kenya Isacero El día de hoy vamos a hablar del caballero de bastos Hoy voy a terminar todo lo que es los bastos Y el fin de semana voy a tratar de empezar con los zoros Lo menos hacer la investigación y tener la lista para tenerles audios De todo lo que es los arcanos menores tarot de Marsella Bueno, el caballero de bastos es siempre una carta rápida De transformación, de alejamiento repentino Positiva en cuanto al palo, buena pero variable en relación con la figura Derecho, partida, partida repentina No bien aceptada, alejamiento voluntario, ausencia, reparación Por incompatibilidad de carácter, resultará a la larga positiva Una transformación radical de la situación Una decisión repentina, cambios inesperados Traslado, mudanza, viajes, desplazamientos por trabajo Una actividad interesante que debe realizar en asociación a otros Probablemente como un vendedor o un representante Los acontecimientos y las comunicaciones más importantes Hacen referencia a la esfera profesional marcada por sorpresas, ventajas Inmovilidad de capital La carta señala por parte del consultante Honradez, amor en el trabajo, negocios ventajosos También espíritu emprendedor, coraje, curiosidad Atracción por lo desconocido y por el misterio Indica a un joven moreno Entre los 25 y los 40 años Inteligente, dinámico, activo en general Sentimentalmente libre Sin embargo se trata de una persona imprescindible Impetuosa, honrada, fiel Pero demasiado impulsiva En un amigo sincero Que no obstante Sus decisiones precipitadas Corre el riesgo de crear problemas Al consultante involuntariamente En presencia de las cartas negativas En oposición contraria Disminuye hasta un total la carencia El alcance, perdón por el ruido Vivo cerca de una carretera Sensación entonces de aprovechamiento Inadecuado de las propias posibilidades Una profesión mal apagada Un retroceso repentino Cualquier cambio Significados en positivo Moreno, soltero, enérgico y atractivo Amigo sincero y novio Cambio profesional Traslado, mudanza, viajes de trabajo Consejo del arcano Medite antes de tomar decisiones irreflexivas Invertido significa ruptura Se puede interpretar de manera distinta La primera en el sentido Es el exceso de violencia Que señala una serie de inconvenientes Desagradables Disputas, malos humores Desacuerdos Con desconocidos Conflictos breves Intensos Falta de armonía Peligros La segunda en el sentido de debilidad Y de abandono Aleja la relación de la energía necesaria En el caso de la amenaza Renuncia, insatisfacción Proyectos Desvanecidos Nostalgias por el pasado En la vida del consultante Se anuncia una interrupción Una separación afectiva dolorosa Un matrimonio desecho Un despido Viajes aplazados Cualquier caso desagradable Sin seguridad Cambios indeseados Ventajas poco duraderas En las personas que rodean al consultante Implica siempre al rival adversario Potente, aguerrido Un individuo problemático Con estrechez de miras Indeciso En persona que pierde el tiempo En síntesis del significado negativo Indecisión Insatisfacción Disputas Litigios Viajes aplazados Ruptura afectiva Crisis conyugal Consejo del arcano No sientan nostalgia De lo que ha abandonado voluntariamente Bueno, muchas gracias Eso es lo que les tenía que decir El día de hoy Del caballero De 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 bastos Entonces Por favor Suscríbanse al canal Exploren toda la Escuela de Marsella Y Compartan Y espero que tengan un buen día Donde quieran que estén